La Luna La Luna En el día profundo y claro llegarás a buscarme En una carroza blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Porque me quedo muda, prendida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen hadas, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Porque me quedo muda, prendida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen hadas, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida No hay más No hay más vida Gracias por ver el video.